Si al fin el redentor vive Y al fin se levantará Sé que en mi redentor vive Y al fin sobre la tierra reinará Que mi pan me sepa, me sepa ya Con mis ojos verán y yo Sé que en mi redentor vive Y con él me levantaré Sé que en mi redentor vive Y con él me levantaré Mi corazón desvallece en mí Esperando el regreso de Jesús Mi corazón desvallece en mí Deseando que regrese a reinar Aunque mi carne sea desechada Con mis ojos verán y yo Sé que en mi redentor vive Y con él me levantaré Sé que en mi redentor vive Y con él me levantaré ¿Ótien? Sé que en mi redentor La vida es siempre así Recibo de los hijos Y el amor Y el amor Esa felicidad Esa felicidad Esa felicidad Esa felicidad Esa felicidad Esa felicidad De que a mí Seguiré El porvive Y por y con él me levantaré 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 el menso vive y con él me levantaré Sé que mi retenso vive Sé que mi retenso regresará por mí Con él me levantaré Con él me levantaré Nuestro rey de todos vivos, amén